Bien, las clases anteriores habíamos hecho ya algunas implementaciones de instrucciones condicionales para diferentes casos y habíamos visto que en algunas formas de implementar cierto código en algunas arquitecturas para ciertos casos específicos es más recomendable utilizar un IF o es más recomendable utilizar un CASE. Ahora que ya tienen cierto dominio sobre las instrucciones condicionales vamos a pasar al siguiente punto que son las instrucciones o los sistemas síncronos, entonces vamos a pasar los sistemas síncronos y vamos a hacer como un primer ejemplo un contador binario hexadecimal ascendente. El contador binario va a ser un módulo que va a tener tres entradas y va a tener una salida. Las tres entradas son tres entradas de un bit, la salida es de cuatro bits y lo que tiene que hacer este módulo es contar en cada flanco de subida del reloj. Los sistemas síncronos por lo general son síncronos a flancos, es decir, se actualizan o se ejecutan los always pero solo en el instante en el que cambia de valor una señal. Aquí en la imagen vemos que cada vez que la señal CLK cambia de 0 a 1, o sea un flanco de subida, se actualiza el valor de la salida. Vamos a tener también una señal de RESET y el RESET lo que va a hacer es borrar la salida, va a borrar mi contador. Si RESET está en 1 en un flanco de subida, la salida se va a borrar, es decir, se va a 0. Si RESET no está en 1, entonces cada flanco de subida, mi contador va a avanzar en 1. Vamos entonces a diseñar este sistema. Vamos a capturarlo. Bien, y pues hacemos nuestro proyecto. Lo voy a llamar CONT de contador 4B, porque es de 4 bits. Lo escogemos. Y pues mi proyecto se llama CONT 4B. CONT, PINES 5, 240, T100, C5. Y terminamos. y pues vamos a hacer nuestro archivo ya sabemos que un archivo de Verilog tiene dos partes principales que son el módulo y las asignaciones y el módulo pues ya sabemos que tiene las señales que se clasifican por tipo si son registros el tamaño y su nombre y tenemos entradas salidas alambres y registros y en las asignaciones pues tenemos asignaciones de señales asignaciones de componentes y asignaciones secuenciales el módulo pues tenemos el módulo del cont 4b de mi contador de 4 bits y tenemos los puertos que son clk, reset ctrl y la salida mis entradas se definen como input no son registros son de un solo bit entonces nada más define un tamaño que es clk rct control y vamos a tener una salida que es salida listo ahora tenemos solo asignaciones secuenciales y dijimos que las asignaciones secuenciales son siempre que el always siempre que y aquí la señal de sincronía esto se llama sistema síncronos porque hay una señal que lleva el control de todas la señal de sincronía es el reloj y dijimos que solo los flancos de subida del reloj entonces siempre que hay un flanco de subida que es posedge del clk posedge viene de positive edge entonces es flanco de subida del reloj o este límite positivo y si yo quisiera hacer el sistema sensible a los flancos de bajada pues ahí le pongo negedge ¿qué pasó Isis? tengo una duda la salida no es de 4 bits ah cierto gracias Isis la salida es un registro y es de 4 bits es de 3 a 0 listo Isis Elizabeth Carmona gracias Isis punto de gasto de nada profe bien seguimos entonces mi bloque always y el bloque always pues va a iniciar va a terminar y de una vez cierro mi módulo porque luego se me va a cerrarlo y como vamos a hacer este este pues lo vamos a hacer con un if ¿si? primera señal o la más importante la del reloj ya la estoy verificando acá siempre que hay un flanco de subida del reloj vamos a ejecutar esto ¿y qué es lo que vamos a ejecutar? ahora reviso el reset porque dijimos que el reset si está en 1 borra la salida si no está en 1 va a dejar que la salida avance entonces el diagrama de flujo de mi sistema es este de aquí tenemos señal de reloj si hay un flanco de subida de la señal de reloj ahora revisamos la señal de reset si el reset está en 1 la salida se va a 0 si el reset está en 0 la salida aumenta en 1 que es salida que recibe a salida más 1 entonces ahora revisamos el reset si el reset está en 1 entonces la salida va a ser igual a 0 si no o sea si el reset está en 0 la salida es igual a la salida más 1 y ya se acabó ¿se entiende? si problema bien entonces vamos a ver si no tengo errores sintácticos y listo no hay errores vamos a hacer la simulación edit insert no 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 finder list me traigo todos ok los pongo en base decimal sin signo ok y listo a la señal de reloj le voy a dar un reloj y le voy a dejar de 20 nanosegundos y el reset lo vamos a dejar por aquí, por ejemplo lo puedo poner en cualquier parte, pero lo voy a poner ahí y lo voy a mandar a uno listo simulation, settings, quito el novot guardo y vamos a hacer la simulación y pues ahí está mientras el reset esté en 1 la salida está borrada cuando el reset está en 0 cada flanco de subida de la señal de RLOG la salida se va a actualizar es decir, la salida va a incrementar en 1 y ahí está, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 15 que es donde se desborda mi contador de 4 bits y vuelve a empezar y 15 otra vez y vuelve a empezar listo, ahí está mi contador este es un contador binario, hexadecimal, ascendente ¿se entiende? sí bien ok vamos a dejarlo bueno, no vamos a dejarlo vamos a hacer unos cambios aquí en el código vamos a empezar a reducir ya algunas opciones en VHDL y en Verilojo e incluso en C esta verificación es redundante yo puedo contraerla puedo dejarla así o sea, checar si la señal existe es lo mismo que checar si hay si la señal está en 1 eso es lo mismo que esto esto es lo mismo que eso si voy a hacer otros cambios aquí la salida la voy a convertir en una entrada perdón, en una asignación bloqueante con el menor que que se convierte en una flechita y estas dos asignaciones ya son asignaciones bloqueantes ¿para qué quiero hacer asignaciones bloqueantes? VHDL y Verilojo son lenguajes concurrentes lenguajes concurrentes es lo que comúnmente se conoce como lenguajes paralelos aunque en realidad no son lenguajes paralelos un lenguaje concurrente es un lenguaje donde no importa el orden de las instrucciones el resultado es el mismo sin embargo todos los demás lenguajes de programación que hay son lenguajes secuenciales los lenguajes secuenciales ejecutan las instrucciones en orden y si hay una hay un caso sin resolver o un caso que no se puede resolver me van a dar un error por ejemplo C Java Python ensamblador todos esos lenguajes son lenguajes secuenciales por ejemplo si estuviéramos hablando de C supongamos que hago este código A igual a 2 B igual a A más 1 C igual a B más 1 entonces al finalizar la ejecución de esas instrucciones ¿cuál va a ser el valor de C? ¿cuatro? cuatro bien ahora esto es código secuencial entonces ¿qué pasa si hago esto? al finalizar ese código ¿cuál es el valor de C? cuatro dos dos ah no porque no estamos declarando A antes ¿no? entonces si corren ese código si intentan compilarlo les va a dar un error el compilador les va a decir aquí no puedes o sea no puedo pasar de esta instrucción porque le estás diciendo a B que va a valer A más 1 pero A no está definida entonces el código secuencial aquí truena ¿sí? ahora esto es importante porque el bloque always es un bloque secuencial aunque Berilog es lenguaje concurrente los bloques always siempre son secuenciales es decir estas instrucciones se van a ejecutar en orden si yo quiero conservar la propiedad de concurrencia de Berilog incluso dentro de los bloques always las asignaciones se hacen bloqueantes hacer una asignación bloqueante es decirle al compilador o al sintetizador mira este es código secuencial pero esta asignación tómala como concurrente entonces ¿qué va a pasar? va a venir el sintetizador y va a decir A B recibe A más 1 A pero A no está definida A pero es una asignación concurrente porque tiene el menor que entonces esta asignación queda pendiente la guardo en la lista de pendientes luego viene el sintetizador aquí dice C recibe A B más 1 B no tiene valor pero esta es una asignación concurrente entonces la guardo en la lista de pendientes y luego va a venir acá y en realidad aquí no lo necesitamos va a encontrarse que A es igual a 2 y dice A muy bien A es igual a 2 tengo algo pendiente que dependa de A sí B A muy bien resuelvo ahora B tengo algo pendiente que dependa de B sí tiene C pendiente ah muy bien resuelvo C y listo se ejecuta todo el código ¿se entiende? bien entonces por lo mismo pues vamos a hacer las asignaciones bloqueantes entonces voy a volver a compilar para que vean que no hay diferencia vamos a hacer la simulación y funcionalmente no hay diferencia esto nada más es para que me dé la libertad de poder hacer las asignaciones de manera concurrente terminó vemos la simulación y debería funcionar igual y listo ahí está mismo funcionamiento ¿se entiende? sí bien bien ahora ya tenemos el contador binario hexadecimal ascendente ahora quiero hacer que este contador sea perdón contador binario hexadecimal ascendente queremos hacerlo ¿qué pasó Samir? profe me quedó una duda este ¿por qué a nivel de bits una vez que llega al 15 se regresa al 0? o sea me queda claro que pues los bits se llenan pero ¿por qué se va al 0 y no? no sé o sea quizás pensaría yo en un inicio que se haría como un error o algo por el estilo ese es el 0 en binario en 4 bits ajá cuando llega al 15 este es el 15 en binario ¿cuál número sigue en binario? en binario o sea ¿cómo representa 16 en binario? este 1 y 4 ceros después este bit no existe entonces cuando el sumador le sume 1 al 15 pues este número se pierde este número no queda en ningún lado entonces ¿cuál es el número que queda? ok ok 0 0 0 por eso del 15 se regresa al 0 esto es lo que se llama el desborde desborde es cuando ese bit extra se pierde porque ya no hay donde asignarlo ok y jamás tendríamos un problema con un tipo de operación así entonces a nivel de código se puede marcar algún error o algo por el estilo cuando hagan operaciones procuren que sus operandos y sus resultados sean correspondientes o sea las mantisas el tamaño de los bits pero al menos en esto que es la suma secuencial ok ok muchas gracias profe alguna otra pregunta alguien más bien continuamos entonces ahora ya tengo mi contador binario hexadecimal ascendente ahora quiero ser un contador binario hexadecimal bidireccional es decir quiero que avance y retroceda este contador bidireccional pues básicamente lo que estoy esperando es con el pin de control que no le habíamos dado ninguna función cuando esté en 0 la señal de control quiero que el contador sea un contador hexadecimal ascendente normal como lo acabamos de hacer pero si control está en 1 quiero que el contador descienda o sea se regrese se regrese en pasos de 1 cada flanco de subida va a disminuir 1 entonces como implementarían esto control en 0 avanza control en 1 retrocede como lo implementan como implementarían esa función que cambiarían aquí piensenlo les voy a dar 5 minutos para que lo piensen regreso y regreso ahorita todo el tiempo lo que sea lo que sea es un resultado como lo que sea lo que sea lo que sea es lo que sea lo que sea